Una nueva edición de la Copa América ha llegado a su fin, dejándonos como campeón nuevamente a la Argentina que consiguió su décimo sexta corona, derrotando en la final a la selección colombiana un tanto por cero. Hoy te presento el once ideal de la Copa América 2024. Con un sistema táctico 4-3-1-2, en el arco Emiliano Martínez, el Dibu, una de las grandes figuras del certamen y hombre fundamental para que Argentina alcance una nueva corona. Los defensas, Lisandro Martínez, tremenda campaña del central del United a servicio del bicampeón de América. Cristian Elcuti Romero, el otro central de la Albi Celeste, convirtiéndose en una auténtica muralla para la consecución del título. Apenas recibieron un gol en toda la competición. Los laterales, lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico, un campañón del jugador argentino, siendo uno de los más destacados de su selección y que además se jugó un partidazo en la final. Lateral derecho, Daniel Muñoz, un gran rendimiento del jugador colombiano del Crystal Palace. Si bien tuvo la lamentable expulsión en la semifinal ante Uruguay, ayudó a su equipo para llegar lejos en la competición. Los volantes, Moisés Caicedo, una de las grandes figuras del torneo a servicio de la selección ecuatoriana que llegó a cuartos de final y que estuvo a punto de eliminar al actual campeón. Rodrigo De Polo, lo dejó todo en la cancha y las peleó todas el centro campista argentino del Atlético de Madrid. Alexis McAllister, uno de los pilares del mediocampo albiceleste, exhibiendo un gran rendimiento. Disputó cinco partidos y realizó dos asistencias. James Rodríguez, espectacular campaña del 10 de Colombia, luciendo un nivel altísimo de rendimiento, siendo el máximo asistidor de la competencia, con seis asistencias, para la selección Colombia que logró llegar a la final. Los delanteros, Luis Díaz, hombre fundamental en el ataque de la selección Colombia, anotó dos goles en seis partidos jugados. Y Lautaro Martínez, como no, el máximo goleador del torneo con cinco anotaciones, siendo el que marcó el gol del título para la albiceleste cuando el partido ya se terminaba en los alargues. Y como director técnico, Lionel Scaloni, la mastermind del bicampeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!